Estimados amigos, hoy estamos de regreso con nuestras respuestas a sus preguntas. Vamos de nuevo a aclarar algunos conceptos inmigratorios. Bienvenidos. La primera pregunta, abogado Petro, ¿se pueden agilizar las peticiones familiares? En mi caso, mi madre ciudadana está muy enferma y necesita que yo esté en Estados Unidos para cuidarme. La respuesta, desafortunadamente, no se puede, desafortunadamente, porque si usted ya metió una petición familiar, puede ser su mamá, su esposa, sus hijos, su papá, usted no puede agilizar este proceso. Existen algunas formas que usted, desde el principio, antes de meter la aplicación, paga extra dinero para agilizar el proceso. Eso sí se puede. Pero desde que usted ya había puesto su petición familiar, ya pidió su familiar, ya no puede agilizar su proceso. La siguiente pregunta, abogado, que nos llega a través de la red social Facebook, si tuve una salida voluntaria, ¿debo pedir perdón o no es necesaria? Es una pregunta muy compleja, elaborada. La respuesta es la siguiente. Si usted tiene salida voluntaria y salió durante el tiempo permitido por la institución que le otorgó salida voluntaria, usted no debe pedir perdón estando cinco años afuera de los Estados Unidos sin haber intentado entrar ilegalmente otra vez. Entonces, si usted recibe salida voluntaria, sale legalmente como pide la ley, espera cinco años afuera de los Estados Unidos, usted no tiene que pedir salida voluntaria, perdón. Pero otra cosa, si usted sale y durante este tiempo alguien le pide, un familiar ciudadano o residente, le pide, usted puede hacer un proceso consular normal sin hacer perdón. Entonces, si no, pero si no hay petición familiar, es cinco años de espera. Si hay petición familiar, usted puede hacerlo antes de cinco años. La siguiente pregunta. Tengo residencia desde el año 2006. ¿Puedo salir de Estados Unidos y por cuánto tiempo puedo hacerlo? También es una pregunta bien complicada porque hay muchos factores. La ley básica es que usted tiene que estar menos de seis meses afuera de los Estados Unidos para mantener su residencia. Pero hay excepciones. Si usted se queda más, usted tiene que demostrar pruebas que usted nunca intentó abandonar su residencia. Tiene que demostrar que tiene familia en los Estados Unidos, que está pagando impuestos. Tal vez puede ser cosas como emergencias afuera de los Estados Unidos. Enfermedad de su mamá, de un familiar cercano. Tal vez un trabajo que usted tiene y trabaja, digamos, para el gobierno de Estados Unidos, para una empresa estadounidense. Y no puede dejar su trabajo regresando cada, digamos, seis meses a los Estados Unidos. Pero la ley básica es que no se queden más de cinco meses y un día menos que el sexto mes. La siguiente pregunta. Soy asilado y tengo residencia. ¿Tengo que pedir permiso para viajar a mi país? Legalmente no. Sin embargo, le pueden preguntar en la entrada a los Estados Unidos cuando usted regresa. ¿Por qué usted ha ido al país de donde estaba huyendo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las razones? Y en realidad, si pueden preguntar cosas, si usted nunca quiere levantar sus pechos en la cara de los Estados Unidos. La siguiente pregunta. Nos saludan desde Oklahoma, abogado. Y dice, ¿Afecta un DUI el trámite de residencia? Sí, afecta. Un DUI puede afectar su residencia. Pero también le pueden perdonar. Porque si es solo un DUI, tal vez usted no va a perder su residencia. Sin embargo, un DUI puede causar muchos daños. Por ejemplo, usted puede chocar una persona. Puede causar daños físicos. Depende de qué borracho usted andaba en el momento DUI. Si usted estaba borracho, también andaba con drogas. Un DUI dudo que usted vaya a perder su residencia. Pero depende. Pero un consejo es no manejen borrachos. No manejen drogados. Y mejor, mira, no consuman drogas para comenzar. Pero si toma su cerveza o vino, no manejen. Es prohibido, es ilegal y es peligroso. La siguiente pregunta. Abogado, un saludo desde El Salvador. Mi pregunta es, ¿pagué una condena de tres años por robo en mi país? ¿Me puede pedir mi padre ciudadano aún con estas faltas? ¿Su papá le puede pedir con la falta de 10 años de robo? Papá puede pedir. Pregúntanos si tu papá te puede pedir. Pregúntale si le van a aprobar durante su entrevista en la embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Eso es la pregunta. Y allá usted tiene que demostrar su récord criminal de su país que es Salvador. Y va a salir que usted pasó tres años en cárcel por un robo. Y tres años de cárcel tuvo que ser un robo bastante serio. No, no puede ser una cosa pequeña. Y usted va a tener muchas complicaciones en su entrevista. Y en mi opinión, le va a negar su residencia. Abogado, la siguiente pregunta. Tenía asilo en los Estados Unidos, pero mi padre falleció, por lo que tuve que regresar. ¿Puedo hacer algo para recuperar mi estatus? Es una pregunta incompleta. Porque si usted fue asilado y ya tuvo su asilo aprobado, entonces usted tuvo que pedir un permiso especial que se llama Advance Parole para viajar a su tierra, para enterrar a su papá y después regresar. Porque mucha gente que está pidiendo asilo en el proceso de esperar su entrevista de asilo, dice yo tenía asilo. Pero eso no tener asilo. Asilo tú tienes cuando te lo otorgan legalmente. Entonces, si usted estaba esperando su corte para asilo o su entrevista y no tenía el estatus de asilado, y usted se va, usted pierde todo. Si usted es asilado y se va, ya tendría que explicar por qué salió sin permiso. Pero hay que hacer cosas correctas. Recibir su permiso de viaje, viajar y regresar. Abogado, si no tengo hijos, no soy casado y tengo el estatus TPS, ¿puedo hacer algo para obtener mi residencia? Ahora la ley no permite. Solo permite para TPS, usted puede hacer un ajuste de estatus en noveno circuito. Si usted tiene hijos ciudadanos mayores de 21 años o una esposa o esposo ciudadano. Si usted solo tiene TPS y no tiene ningún vínculo familiar, desafortunadamente es muy complicado. A menos que usted considera unos caminos a través de su trabajo, su posición profesional. Otra vez, un gusto estar aquí con ustedes, compartir estos momentos, contestando sus preguntas. Y nos vemos pronto otra vez. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!